Me puedo ir porque llama la atención esta convocatoria de creadores de contenido para adultos que se dicen integrantes de la comunidad LGBT. Es para manifestarse mañana afuera de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para defender a Jorge Luis López, el policía que conocemos por el video porno. El que presentamos anoche grabado en este vagón del metro. Mismo que por cierto aparece en la fotografía de esta convocatoria que argumentan los que convocan que van a defender el trabajo de los creadores de contenido para adultos porque dicen es un trabajo digno. Acusan que Jorge Luis está siendo discriminado al ser separado de su cargo como policía. Mañana dicen va a estar él en esta protesta, va a dar su versión de los hechos acompañado de sus abogados y pedirá se le restituya. Muy interesante.